Es importante contar con un club en este paraje porque estamos ubicados a 4 kilómetros de la localidad de Huachipa. Somos parte del Hoyo, un pueblito pequeño que se encuentra 15 kilómetros al sur del Bolsón. Somos del Club La Adela, provincia de La Pampa, único club de nuestra localidad. Es un techo, digamos, es una segunda casa. Amo el club. Esto es lo más feliz para mí. Porque sé que no es para mí, es para los niños. Somos el Club San Martín, queremos ganar el premio porque necesitamos recondicionar nuestra sede y que los chicos y las familias se sientan contenidos. Somos el Club La Adela, queremos terminar el Zoom para ofrecerle más oportunidades a nuestros chicos y nuestras chicas. Queremos hacer un Zoom para que los chicos de Coropampa tengan más oportunidades. ¡Ajúdanos con tu voto! ¡Ajúdanos con tu voto! ¡Ajúdanos con tu voto!